Se ha decidido el nuevo inicio del ciclo electivo 2011, con un paro de 24 horas y movilización provincial, declarando la oferta salarial o la propuesta que ha hecho el gobierno provincial como insuficiente. ¿Esto fue en cuanto al tratamiento dentro del Congreso? ¿Hubo unanimidad? ¿Había un descontento generalizado? ¿Cuál era la situación que se vivió? Sí, la declaración de insuficiente fue votada por unanimidad y después todo lo demás del plan de acción, bueno, se correspondió según lo que traía cada departamento, pero sí, por mayoría, se ha decidido esto. El no inicio con movilización provincial es con exigencia de la apertura de una mesa de negociación salarial. Claramente, esa insuficiencia no queda en esto, sino que se plantea al gobierno una convocatoria al diálogo y en el tema salarial. Le vamos a exigir al gobierno, o los vamos a convocar, a que se conforme una paritaria de infraestructura y condiciones laborales. Las expectativas que nosotros tenemos es que el gobierno, si quiere salir de esta actitud de monólogo, porque si te convoca simplemente para transmitirte lo que ya se resolvió en Capital Federal, y eso no es diálogo. Nosotros queremos un diálogo serio, con números, y estamos convencidos de que hay fondos provinciales, porque el mismo gobierno lo dice, por ejemplo, en la recaudación tributaria. Lo que propuso el gobierno en materia salarial no manifiesta ningún esfuerzo. Bueno, es exactamente lo que se cerró la paritaria nacional, y acá los paranaenses particularmente sabemos que a 20 minutos de acá se hizo una propuesta del 70% mayor. ¿Cómo se desarrollará entonces la movilización, alumnos? Bueno, por eso convocamos a los compañeros a las 10 horas en ACMER, Paraná, en la pérdida 136, donde vamos a estar concentrando con compañeros de toda la provincia para marchar a Casa de Gobierno y al Consejo General de Educación. Y que le solicitamos que en forma inmediata a este Congreso, la semana que viene...